El día de hoy iniciamos este camino por el sur del estado de Yucatán, aquí en plena zona citrícola, entre el municipio de Ticul y el municipio de Oshkutskab, por el rumbo de la comisaría de Yotolín y por el rumbo de Yashom. Hoy nos vamos a encontrar con una gran maravilla de toda la zona PUC, la hacienda San Juan Bautista Tavi. Maravillándonos con la profundidad de la selva maya, nos encontramos en un lugar increíble, y aquí les comparto esta experiencia. Aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Ticul y a otros 20 minutos de la ciudad de Oshkutskab, nos encontramos en pleno corazón de la ruta PUC, esta maravillosa hacienda del siglo XIX que le da sentido a esta reserva ecológica. El día de hoy, habitantes de toda esta zona, de las comisarías de Oshkutskab, de las comisarías de Ticul, visitan la hacienda de San Juan Bautista Tavi, ya que el día de hoy es la celebración del Santo Patrón. Pues estamos aquí en la hacienda San Juan Bautista Tavi, hoy es 24 de junio, día de San Juan Bautista, y la gente de las comunidades cercanas, pues aquí están celebrando al Santo Patrón. La hacienda Tavi se encuentra exactamente en los límites entre Oshkutskab y Ticul, aquí en el corazón de la ruta PUC, en el corazón de la selva maya, en este que es un lugar, un patrimonio cultural, donde podemos ver y podemos tener un avistamiento de aves increíble. Y esta hacienda del siglo XIX, donde se producía la caña de azúcar y el maíz, es una de las más importantes y también durante su época fue una de las más importantes de toda esta zona y de todo el estado. Así que hoy este patrimonio que está bajo el resguardo del gobierno del estado de Yucatán, celebra este 24 de junio a su Santo Patrón, San Juan Bautista Tavi. Así que disfrutemos de esta maravilla, porque está increíble venir a Tavi, y más hoy, el día de su Santo Patrón. Y sí, llegar a Tavi el día 24 de junio fue toda una experiencia. La lluvia ha dejado no solamente una vista maravillosa de todo lo verde que es nuestra selva, sino tenemos hoy todos los colores, todos los aromas de toda una fauna y una flora increíble en el sur del estado de Yucatán. Nos encontramos con esta iglesia que en su momento era la iglesia principal de esta hacienda. Y por supuesto, no podíamos dejar de ver el esplendor que tiene la hacienda de San Juan Bautista Tavi. En el interior de la iglesia todavía podemos encontrar algunos rasgos de las pinturas que se tuvieron en su momento. Y podíamos ver cómo los árboles típicos de la región se han apropiado de toda esta zona. Eso no deja de maravillarnos ni de asombrarnos de lo grande que puede ser nuestra madre naturaleza. Y también en esta zona, en colaboración con diferentes agrupaciones e instancias de gobierno, se ha podido desarrollar un gran proyecto de avistamiento de aves típicas y nativas de toda esta zona PUC del estado. Y como les habíamos dicho, esta fue una hacienda sumamente importante para la producción de azúcar y de maíz en toda esta región. San Juan Bautista Tavi se ve majestuosa y llegamos hasta uno de los puntos más importantes, donde nos encontramos en medio de la selva esta chimenea que le daba identidad a este que era uno de los lugares más importantes de toda la zona. Y que si bien hoy no se encuentra restaurada, todavía podemos ver lo imponente que resulta para todos. Esta es una de las partes más importantes de toda esta hacienda de San Juan Bautista Tavi, donde se encuentra pues esta chimenea que pertenecía a esta hacienda San Juan Bautista, en donde ya mencionamos que aquí se producía una cantidad importante de caña de azúcar y de maíz, aquí en el corazón de la selva maya, en la ruta PUC entre Picul y Oshkutkab. Este es San Juan Bautista Tavi. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los visitantes realizan la procesión con la imagen de San Juan Bautista, una imagen que data del siglo XIX y que recorre toda la zona de la explanada de esta maravillosa hacienda. Decenas de familias de todas las comisarías de Oshkutkab y de las comisarías de Ticul llegan hasta este punto para rezarle al santo patrono de la hacienda, San Juan Bautista. ¡Gracias! 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 Así que si usted quiere disfrutar de una maravillosa vista, con la flora y la fauna nativa de nuestra selva yucaténica, en el corazón de la ruta PUC, en una de las reservas ecológicas más importantes de toda la península de Yucatán, pero sobre todo en un lugar donde se viven nuestras tradiciones, les recomiendo visitar la hacienda de San Juan Bautista Tavi, donde Abelardo, Mari y toda su familia estarán para recibirles. Hay que cuidar muchísimo nuestra ecología, hay que cuidar muchísimo nuestro planeta, hay que cuidar muchísimo esta nuestra casa. Así que les vamos a recibir a todos con los brazos abiertos. Esto es Yucatán, esto es el sur del estado.